Hola, soy Manolo Curiná y estos son mis campeones ¡Oguáguanme locos! ¡Oguáguanme locos! De repente me coge y me encierra en este lugar No sé por qué, si nunca me porto mal Y yo, Dios mío, qué perro hay que ser Le chumo hasta los pies Desátame, que no voy a escaparme Que así no canto yo la presentación Te juro que voy a portarme bien Ya no puedo más, me estás piciando ¡Esto ya! ¡Pero desáltame! ¡Ven, ven, desáltame! ¡Ven, ven, desáltame! ¡Ven, ven! Toma, que toma, que toma, que toma, toma, que toma Ya ven que los perros sabemos cantar Estamos muy bien adiestrados Me pueden mandar a sentar, levantar Te tomen a cortarme el rabo Seguro que ustedes se preguntarán ¿Por qué traemos un perro verde? Es muy fácil, yo se lo voy a explicar O es porque la tela verde Toma, que toma, que toma, que toma El dán mata que es este perro de aquí Y siempre que salimos juntos Nos descojonamos, dejando reír Porque el dán mata tiene unos putos Y ahora venga, levantemos la patita Todos juntos vamos allá a la veaíta Y ahora me queda Tana Guchito Tana Guchito, Tana Guchito que bien Y ahora me queda Tana Guchito Tana Guchito, Tana Guchito que bien Toma, que toma, que toma, toma, que toma Toma, que toma, que toma, que toma Toma, que toma, que toma Toma, que toma, que toma Toma, Tana Guchito que bien Ahí está el Loverman y la pequinesa cabra Manolo Cornejo adiestrando a este festival de Cannes, del Carnaval de Cáiz del 2001. Ahora van a escuchar ustedes un pasodoble con una de las letras más celebradas de esta función, dedicada en un monumento al doble sentido a la alcaldesa. Al chucho de la alcaldesa en concreto, ¿no? Este es el perro verde, que es verde porque la tela es verde, según ellos mismos dicen, no porque tenga relación con los programas que hizo en su día don Jesús Quintero. Y este es Manolo Cornejo, el profesor Don Adolfo, en esta ocasión de domador o de adiestrador. Bueno, bueno, escuchadme, ustedes saben que la alcaldesa tiene un perrito. Mira tú qué bonito, a ver. Mira tú qué bonito, el chucho de la alcaldesa. Es un chucho precioso y que nadie lo discuta. Tiene rubio el pelito, rubito como cerveza, de rabo hasta la cabeza, lo mismo que su peluca. Ella siempre lo lleva a todas las reuniones desde que empieza hasta que termina. Y le suele pasar, cuando se va a sentar, lo aplata y se sienta encima. De vez en cuando lo saca y el pobrecito hace su pipí. Coge, levanta la pata y echa un chorrito color de orín. Con el chucho que la teo está criando, chucheando, chucheando. Ella dice que es muy feliz. Lo va a lavar, le refiega la olea, sin protestar, su chuchocito siempre se deja. Se lo enjabona todos los días, lo peina, se lo acigala, le compra su chuchería para la papa. El otro día el veterinario le dijo, cuidado teo, vigila, muso, muso, muso. Que ella se te está poniendo viejo y feo, y no tiene 10 y 8. Vendrán ahora los cuplés. Ven qué curioso sistema por el cual levantan las orejas estos perros de distintas razas. Se tiran de los huesos, se tienen en el cuello. Uy, 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 el gato, el gato, el gato, el gato. Por poco, señores. Por poco, señores. Son pequeñas sorpresas que las agrupaciones muestran al público entre copla y copla. Ahí está Marilí, Marilí Cabra. El público no ha dejado de jalear a la agrupación en todo momento. No importa la distancia, yo soy un perro bien entrenado con un olfato privilegiado. No importa la distancia, yo soy un perro bien entrenado con un olfato. No importa la distancia, yo soy un perro bien entrenado con un olfato. No importa la distancia, yo soy un perro bien entrenado con un olfato. No importa la distancia, yo soy un perro bien entrenado con un olfato. Y a veces la huele tanto que cerca de un tiro desaparece. Estos perros no muertes, no atacan, son amables. Si teco tan mala fama será por culpa de los bailes. Un cura, un fraile, los huertos de los bailes. No importa la distancia, yo soy un perro bien entrenado con un olfato. Nunca lo deja, con tanto abrigo lo tiene asfixiado Me viste al pobrecito, que si a la calle van a salir Lleva más ropa con un maniquí, nada más le falta un forro para los huevecitos La vieja todos los días, para la siesta a la puerta siempre Llega en la hamaca, se pone enfrente, hasta que se le cierran los ojitos Se le abren las dos piernas, a la vieja muerde ahí Ahora vamos a ver que animalito esconde allí Y dice el perrito, me parece que he visto un lindo gatito Pero cuando lo ve bien, dice que no, un gato que es un corrijo Estos perros no muerden, ratacan son amables Si tengo tan mala fama, será por culpa de los bailes Con cura, un fraile, los muertos de los bailes Vamos a cantarle a un amiguito, ¿vale? Un amigo yo tengo Un amigo yo tengo, colega de cuatro patas Atrevido valiente y que no conoce el miedo Y el que vengo diciendo, ni muerde ni te maltrata Es puro como la plata, y compañero de un ciego Compañero de un ciego, que marca su destino Por el camino de lo seguro Caminando con él, hasta que pueda ver Más claro lo que os juro Porque el amigo que tengo para su dueño es tu corazón Lleva la vida viviendo con ese empeño de ser bastón Pa' que luego cuando vayan por la calle Y a de estos que detalles no lo pare ni un escalón Bebé yo un bien Que no pide ni una pica Vive por él Y se muere por ser su vieja Porque mi amigo que vi a contarte A su amo lo quiere tanto Que siempre con él comparte prisas y llanto Y es que mi amigo puedo jurarte Tan como yo me lo toco Mi amigo mi un gran amigo Y para su dueño ciego siempre ha sido cumplida de su tocho ¿Qué pasa? Que os pica, ¿no? Os pica ¡Murguilla! ¡Murguilla! Un día en mi caseta, de repente me entró cojilla Empecé a rascarme más aleta y cayeron por la jeta, viñones de burguilla Las burguillas empezaron a mirarme y dijeron ¡Tío, ¿qué pasa? Esto ha sido un feo detalle, no echas a la calle ni encima sin casa Y como me daba mucha pena, yo le dije subirse encima Y las pillas subieron en cadena por todas mis venas y bien carinas Mira tú, qué cosa más azula, que después mientras arrancaba Escuchaba el hongo de la turga, que muy alegre así cantaba Tú te acuerdas a aquel perrito amarroncito En la parte de atrás de todos los seiscientos Oseoscientos cincuentas y mil quinientos Que su cabecita movía así Que gracioso era, pues ya la han quitado Ahora mira el cristal del coche, de día y de noche Y nada más que verás pegatinas detrás Yo soy rociero, el toro, dos gornes Yo quiero a Cádiz, yo amo a Sevilla, yo muero con él Y la matrícula de Madrid Y un mojón pastor Pero se mantiene la tradición Con la novia del conductor Y aunque el perrito es amarroncito Ya no esté presente en la parte de atrás Ella mueve su cabecita gustosamente ¡Majo me lengua! Esta es la perra más preciosa La más coqueta, la más hermosa Esta perrita está tan buena Que pa' modelo la quieren coger Esta perrita tan coqueta Se llama Marilín Ella no es perra callejera ¡Ay, avivos Marilín! Y si hasta la ropa se la compra en mango Siempre roneando Tengo pediglín ¡Poci, poci! Y va diciendo que su padre se llama Ristildín ¡Ay! Y que su madre era la siempre quiere por ahí ¡Ay, Marilín! Y que ya te estoy calando Siempre te modelo Parece un drag queen ¡Guau, guau! Yo sé bien que soy un perro Y que delante de ustedes Me voy a tener que arraflar ¡Guau, guau, guau, guau! Porque ustedes de los humanos Os sentís privilegiados Y no paráis de cantar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y una mierda pa' ti Y es que estoy obsesionado Con este papel cuadrado ¿Dónde viene puesto el rey? ¡Qué, qué! Pues yo paso del dinero Fíjame lo pido al suelo Y otra mierda pa' mí Lo voy a guardar por si acaso Un día voy a palacio Y se lo recuerdo al rey A ver, a ver A mover el ramito Si no lo mueves Se te va a quedar malito A ver, a ver A mover el ramito Si no lo mueves Se te va a quedar malito Cuando yo voy por la calle Y me pongo a hacer cajita Detrás mía siempre viene El coñazo de la bolsita Le vamos a decir una cosa A todos los del plastiquito Podrían tener un detalle Y limpiando el pulito A ver, a ver A mover el ramito Si no lo mueves Se te va a quedar malito El perro que es de San Roque Andichos no tiene rabo Porque un tarramón Ramírez Dice que se lo ha cortado Aquí estamos acojonados Por culpa del tarramírez Que tenga mucho cuidado Ramón Ramírez Que sabemos donde vive A ver, a ver A mover el ramito Si no lo mueves Se te va a quedar malito Yo soy aquel Que por las noches Te protege Yo soy aquel Que está contento Cuando tú vuelves Y el que te espera Detrás de la puerta No importa el día No importa el día Ni la hora Ni la humedad Y estoy aquí Aquí Para defenderte Y estoy aquí Aquí Para la mente Y estoy aquí Aquí Siempre a tu lado Y cuando vuelves Me dices tú a mí ¡Oye! ¡Tú quédate! ¡Oye! 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 Recuerden bien Los pasos del baile Por favor Empeza la lesión Porque conviene Ya que salir No del giro ¡Muya atención! Mirarse bien Que poniendo Las patas de atrás A ver si de una vez Lo hacen todo igual ¡Oye! Cuando los dueños Ven esta gran Demostración ¡Oye! ¡Oye! Me cobro yo un suplemento Como abiestrador ¡Oye! 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 Y si no cobro Ustedes sí Van a cobrar ¡Oye! ¡Oye! Así que ahora todos Vamos a bailar ¡Vamos a bailar! ¡Oye! ¡Oye! Mi perrito Que arte tiene Hoy nos ha salido Superior Nada más que por eso Estás abriendo la puerta Se merecen una puerta Que contento Me cuento Que al llorar de emoción, ven cómelo y tendremos doble ración ¡Abre ya campeón! Por eso vámonos, vámonos, vámonos por tu salud Vámonos todos al campo, aunque sea el campo del sur Vámonos, 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 estos caminos se van De los caminos que estamos, de verdad ajo fuerte ¡Abre ya campeón! Por eso vámonos, vámonos, vámonos por tu salud Vámonos todos al campo, aunque sea el campo del sur Vámonos, 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 estos caminos se van De los caminos que estamos, de verdad ajo fuerte ¡Abre ya campeón! Por eso vámonos, vámonos, vámonos por tu salud Vámonos todos al campo, aunque sea el campo del sur Vámonos, 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 este camino se va ¡Abre ya campeón!